¿Qué es inteligencia artificial? Mediatek, la compañía global desarrolladora de chipset, está desarrollando tecnologías con inteligencia artificial, empezando con smartphone, quienes para el 2022 el 80% estarán apropiados a esta innovación. Está en todo el tema de entrenamiento y cloud. ¿Qué se refiere a esto? El día 29 de noviembre, Alexander Rojas y Amikam Jalovetsky, senior managers de la empresa, nos hablaron un poco de estos nuevos proyectos y nos mostraron claros ejemplos del funcionamiento de los mismos. Esta tecnología se basa en imitar la manera en cómo operamos e interactuamos los humanos, llegando incluso a tener una curva de aprendizaje que hace que las máquinas aprendan de nosotros y nos conozcan a medida que interactuamos con ellos. Pueden incluso borrar partes de la imagen, por ejemplo, de esto borrando algo que había.